Los gemeliers y Cristina Porta han roto por completo su amistad. La periodista les ha reprochado que tienen que mojarse más en los conflictos y los cantantes se han defendido con uñas y dientes de todas las insinuaciones. Cristina Porta se ha convertido en la mala de Secret Story. La periodista deportiva no deja de ganar enemigos tras sentenciar su amistad con Miguel Frigenti y Adara Molinero, y ahora su lista de detractores ha aumentado por partida doble tras un brutal encontronazo con los gemeliers. Hace apenas, Annie y Jesús Oviedo se posicionaron tras Cristina y confirmaron que querían que su compañera se convirtiese en la próxima expulsada de la edición ya que la consideran un peso pesado y una de las rivales más fuertes. Tras esto, su convivencia se ha hecho insostenible y han protagonizado una bronca monumental por culpa de la organización semanal de las tareas de la casa. Y se han dicho de todo, el reparto de las tareas se ha convertido en un punto de conflicto en Guadalix de la Sierra. Adara Molinero ha sido muy silencio, el resto de sus compañeros y se ha ofrecido a participar en la zona de la cocina y así poder hacer la compra. Las normas son claras y todos tienen que ir rotando y parece que no ha habido un entendimiento. Los gemeliers y Cristina Porta se han enzarzado en una discusión y la periodista ha dejado al descubierto lo que de verdad piensa de los cantantes. Hay que decir lo que piensas y estás así. Llevamos dos meses y dos semanas para que ahora te pongas así. Ha soltado Cristina Porta a bocajarro haciendo un gesto como que los hermanos siempre están con las orejas agachadas. La joven no entiende la actitud de los gemeliers y considera que no dicen de verdad lo que piensan para no tener ningún tipo de conflicto. Jesús ha adoptado una actitud conciliadora pero Cristina ha seguido echando leña al fuego. El concursante ha intentado mostrar su parecer y ha dicho que es mejor que te toque con compañeros con los que te llevas bien.